¿Cuánto siente ese amor, ese gozo por aquello que el Señor ha hecho ya hace 30 años de ministerio? Hermanos, hermanas, ahora Dios te bendiga. Adelante, hermana. Amén, hermana. Un quebranto en esta hora de la tarde, como ha hecho el Señor el llamado a nuestro Pastor. A esta hora, exactamente a las 5 de la tarde, cuando el Señor le hizo el llamado a nuestro Pastor. Agradecido al Señor por la vida de sus siervos. Señor, lo amamos mucho y como testimonio para todas las naciones de Pando, anunciando la segunda venida de Cristo Jesús. Para toda Bolivia y todas las naciones. El Señor lo bendiga mucho, amado Pastor. Mucho aliento para cada vida también que sigue en la obra del Señor. El Señor lo bendiga. Amén, amén, hermanita. Dios los bendiga mucho, amados hermanos. Hermanos, ¿quién vive? Cristo. Tan grande. Había sido esta obra. Pero tan grande. Había sido esta obra. 30 años. El ministerio. 30 años. El ministerio. 30 años de bendición. Amén. Júbilo. La, 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 la. Canten, canten, amados hermanos. Amado Pastor, que el Señor Jesús bendiga su vida en gran manera. Nosotros también estamos siendo parte de esta grande obra y le agradecemos a nuestro amado Señor Jesucristo. Por estos 30 años ya cumplidos y nuestro corazón rebosa de alegría a través de estos cánticos que marcan la diferencia. Le damos la gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Bendecimos su vida desde lo que es la Amazonía de Pando. Amado Pastor Ricardo Claure. Que nuestro amado Señor Jesús lo bendiga en gran manera. Saluden, amados hermanos, a nuestro amado Pastor Ricardo Claure. Amado Pastor, que nuestro Dios lo bendiga. Lo amamos desde Cobija Pando.